La tormenta continúa a invertir en la nuestra región. Fue una jodida locura. Los polis estaban haciendo un asedio comple... ¡Pateante! La policía de New York ha estado de alarme. Ha estado emiso un orden de captura por Max Payne. La emergencia tormenta... Aviso de tormenta invernal en toda la zona de los tres estados. Continúa la lluvia helada y las fuertes nevadas. Muchas carreteras se encuentran ya cerradas y se le ha aconsejado a la gente que permanezca a cubierto. La ventisca ha causado estragos en Nueva York desde hace tres días y no hay un final a la vista. En el caso Valkyrie había estado nevando desde el principio y la previsión era que había mucha más de donde había venido. La ciudad incomunicada por la nieve estaba de mi parte. Así habría menos transeúntes inocentes que quedasen atrapados en el fuego cruzado. ¡DETERENCIA! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jefe, Goñiti, es Max Payne! Vino, empezó a liquidarnos, mató a… ¿Te estás riendo de mí? ¡Solo es un policía viejoso! ¡Será mejor que me estés tomando el pelo! ¡Sacudirle! ¡Cuál es el jodido problema, eh! ¡Responde! Ya corría el rumor, un virus mortal liberado en el sistema circulatorio de la ciudad. Algo malo. Na. 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 CREES QUE PUEDES QUITARME MI KEDY? AHHHHH! ¡Suscríbete! 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 Los titulares eran deprimentes. ¡Suscríbete! 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 Todo el edificio estaba cargado de explosivos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gaddy! ¡Suscríbete! 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 Alguien dejó una carta en el mostrador. Había una llave en la estantería. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ah!